Aplausos 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 El carboneo, era bobo, bobo, que desempeo, aprendido el saco, lo vendo barato, pa planchadora, yo traigo mejora, y cantar y amar, que no suena bien, era bobo, 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 el carboneo, ay, mi marido reto, que desempeo. El carbone, era bobo, bobo, que desempeo, que desempeo, y cantar y amar, que no suena bien, era bobo, que desempeo. Gracias.